Simplemente contarles que esta unidad que estamos entregando tiene una particularidad o tiene una cuestión distinta al resto de las unidades que veníamos entregando. ¿Por qué? Porque se ha hecho a partir de fondos que están en un fondo fiduciario precisamente que se ha formado el año pasado, que se llama Desarrollo Agropecuario. Ahí con la Mesa de Enlace Provincial hemos decidido en su momento con el gobernador Chiaretti definir una serie de acciones. Una de esas fue que los recursos que aportan los productores a través del Impuesto de Inmobiliario Rural fueran en un 60% de ese fondo fiduciario, que es un fondo intangible, que está fuera de renta general, que nadie lo puede tocar, que lo administra el Banco de Córdoba, pero lo conduce, la conducción del fondo es la Mesa de Enlace, los productores y el gobierno provincial. Y la verdad que vino funcionando porque más allá de las crisis, de las restricciones presupuestarias que este año hubo, esos fondos quedaron ahí intangibles, no se pueden tocar, no se pueden usar para otra cosa. Y eso, le aseguro también que esos recursos vuelven al sector productivo que los aporta. Y hay mucha discusión en esto, porque podrían decir otros sectores, ¿qué? Pero ¿por qué lo nuestro no vuelve? Bueno, tiene una sencilla razón que nosotros queremos tener un sector que tenga una infraestructura adecuada. Por ejemplo, el caso de los consorcios camineros, que siempre se ha hablado a veces del retraso, del retardo, del acompañamiento de los fondos, porque antes tenían que pasar por rectas generales, ahora directamente con la certificación llegan los fondos automáticamente. Después, si los fondos alcanzan o no alcanzan, si son bien usados, si los consorcios funcionan o no, hay de todo, como en la vida, ¿no? Creo que los consorcios camineros, por decirlo de alguna manera, como en los otros consorcios, tanto canaleros como de conservación, son realmente una creación importante, que no es de nuestro gobierno, porque el consorcio caminero tiene más de 70 años. Pero es un buen modelo de gestión, por decirlo de alguna manera, que está conducido por los productores para encargarse de conservar y mantener los caminos de la red secundaria y terciaria, que son más de 57.000 kilómetros de camino. Y bueno, también ahí, a partir de ese fondo agropecuario, hemos puesto en marcha este programa de financiamiento de los caminos rurales mejorados, ya sean pavimentados, merpiados, u otro tipo de alternativas que también está dando resultados. Ya hay más de 15 obras en ejecución, obras que son importantes, caminos importantes, que nosotros queremos construir junto a los productores para poder sacar permanentemente la producción, no tener problemas. sabemos lo que significa renegar con caminos que no son apropiados. Siempre decimos nosotros que los caminos rurales nuestros son del siglo XX y la producción nuestra es del siglo XXI. Así que esa brecha, obviamente, que la tenemos que empezar a resolver. Y no lo resuelve el tiempo, lo resuelven las decisiones políticas como esta. Digo esto porque este fondo de desarrollo también sirve para esta cuestión, para equipar a las patrullas rurales. Y la verdad que fue una decisión de la mesa de enlace que nos planteó y nos pareció oportuno. Y creo que ahí vamos a seguir construyendo. Esto no va a ser lo último que vamos a otorgar. Recién, decílar que hay 65, mañana voy a inaugurar 65. 45. 45, perdón. Y casi ciento y pico móviles. 118 móviles. Así que fíjense ustedes lo que hay que avanzar también porque los móviles se rompen, obviamente tienen una vida útil, sobre todo en el sector rural, bastante corta. Por lo tanto, hay que tratar siempre de tirar fondos para eso. Así que bueno, vamos a seguir seguramente acompañando. Pero también, como decía Sergio, hay otras cosas que queremos hacer. Para cuidar, sobre todo, la seguridad en el campo, la seguridad rural. Y ahí hoy firmamos, junto al Ministro Bosquera, y una empresa cordobesa, una experiencia piloto que se va a hacer en el departamento de Río Cuarto. Un millón doscientas mil hectáreas que van a estar bajo antenas que van a iluminar todos esos territorios para poder implementar un mecanismo de sensores que van a dar, obviamente, un alerta tanto en el celular del productor como en la misma patrocinera rural. Digo, es incorporación de tecnología para hacer más fácil el acceso a esa información y también para que sirva como un elemento persuasivo o disuasivo al que quiere quedarse con lo ajeno. Yo creo que, en definitiva, son elementos que no hay que desaprovechar. La tecnología hoy nos pone en cada una de las actividades cuestiones que aseguran la eficiencia y en este sentido, seguramente, si este plan piloto funciona bien, que no tengo ninguna duda que así va a ser, la decisión política es poder tener antenas en todas las provincias de Córdoba. O sea, más de 16 millones de hectáreas que tiene la provincia de Córdoba, seguramente el año que viene, si esto funciona, va a estar iluminado para que todos los productores de todos lados de la provincia de Córdoba puedan acceder a esta tecnología. Y así hay que trabajar, porque me parece, como se ha dicho, estamos en un tiempo muy difícil donde tenemos que dejar de lado las diferencias y plantear las cosas de una manera mucho más superadora. Por eso celebro que podemos estar compartiendo, conviviendo. Y esto para nosotros es natural, ¿no? No hacemos ningún esfuerzo, podemos estar compartiendo con un intendente, otra fuerza política, nosotros otra fuerza política, con el sector público, el sector privado. Eso en Córdoba fluye naturalmente. En algunos otros lugares lo dicen, ¿por qué así? ¿Por qué la buena relación con la mesa de enlace? En Córdoba me parece que eso nace naturalmente. Más, es la diferencia porque las tenemos. Hoy se lo decía precisamente en el aeropuerto a David y a Kavir, y le digo, necesariamente vamos a tener diferencias, porque el sector productivo, los dirigentes defienden el interés sectorial. Tienen que defender a los productores. Y a veces podemos coincidir y a veces no. Y nosotros tenemos que defender lo que el pueblo nos ha depositado, que es el interés general, el interés general. Pero eso no quiere decir que no estemos todos trabajando en una misma mesa para buscar soluciones, para construir una Córdoba mucho más equitativa y más progresista. Así que, bueno, creo que ese es el camino. Nosotros en el tema del delito rural somos muy claros. Cuando pasaron en el mes de abril y mayo algunos acontecimientos que tuvieron dominio público, que salieron muchos de los medios, que algunos dudaban, nosotros no hicimos interpretaciones del gobierno. Bueno, absolutamente rechazamos cualquier tipo de actitud que agreda al sector productivo. Venga donde venga, sea culposo o intencional. Eso me parece que hay que ser categórico, no hay que tener ambigüedad en ese sentido. Y el otro tema es tratar de que la justicia rápidamente clarezca esos hechos. Por eso nos hemos juntado con los ministerios públicos, con los fiscales, y le hemos un poco pedido acelerar las causas para tratar de coordinar distintos eventos que habían ocurrido en la provincia de Córdoba. Y el tercer elemento es trabajar junto al sector productivo en fortalecer la prevención del delito. En ese sentido hay que equipar, hay que tener más recursos humanos, hay que tener tecnología, y eso es lo que cada uno tiene que encargarse de acuerdo a la responsabilidad. En ese sentido es un camino que lo veremos haciendo. Así que bueno, contento de que esto tan esperado para Vicuña Maquena algún día haya sido realidad. Esto es decisión también de la policía y de las entidades rurales. Nosotros no hemos decidido a qué lugares, y eso es lo importante también. Acá no hay cuestiones políticas de por medio, porque tengo un amigo en tal lado, le voy a dar una camioneta. No, esto tiene que ver con una estrategia de seguridad que ha hecho la policía y una definición que han hecho los productores para definir en qué lugar fueron estas primeras 15 camionetas, que seguramente no van a alcanzar, van a faltar mucho más. Yo lo hablaba con Hilario, el año próximo estaremos haciendo otra nueva compra y podemos seguir acompañando a muchos lugares de estas patrullas rurales que todavía no tienen un vehículo nuevo. Pero en definitiva, lo que queremos manifestar que pese a las dificultades, la única que queda para sacar al país hacia adelante es aportar al sector productivo, por eso es que cuidarlo, protegerlo, estimularlo y reconocerlo. Bueno, nosotros humildemente con esta entrega estamos tratando de dar esta señal y este acompañamiento. Así que simplemente gracias.